Los puentes de Madis. Pensé que él había estado fotografiando este puente solo unos momentos antes. Y me pareció intensamente erótico. Casi todo lo relacionado con Robert Kincaid había empezado a parecerme. Erótico. ¿Robert? ¿Francesca? ¿Cómo van las fotos? Bien. Bien, bien, bien. En este momento estoy haciendo como una fotografía de exposición lenta. Porque hay que darle a la foto, hay que darle fuelle. Si no, la foto pilla demasiada luz y se ahoga. Te traigo algo de comer. No, 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 porque como es de exposición lenta, no vayas y te expongas tú algo que no te tienes que exponger. Digo por el ácido del revelado que... ¿Estás revelando? ¿Ahora dices? Sí. No, revelando, 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 ¿verdad? No, no estoy revelando. Estoy haciendo algo que hacemos todos los fotógrafos, lo que pasa es que no lo vas a entender. Esas son cosas técnicas y tal. Deja si quieres la cesta, déjala ahí. Y ahora yo ya me... Yo ya... Venga, ahora voy yo pa' tu casa. Robert, te traigo algo de beber porque no quiero que te deshidrates. Pensaba que te habías ido, Francesca. Déjalo ahí en... Y vete... Vete yendo. Como dices, es que no te oye. ¿No quieres que baje? No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Con lo otro de dentro y ya voy yendo. Vete yendo tú. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga. Chao. Robert. Venga. Anda, anda, anda. Nos vemos ahora. Anda, anda, te parte por la mitad, te revienta igual que un lagarto. Chao, Robert. Una persona trancancina. Te traigo una manta porque está empezando a refrescar. Déjala, déjala, Francesca. Ahora voy yo. Pero déjala con lo otro de lo antes de lo otro. ¿Y te vas yendo? Vale. Venga. Me voy. Venga. Venga. ¿Y este candil? Porque está empezando a oscurecer y no quiero que te tropecies en la oscuridad. Una persona de estas te revienta por la mitad, te hace mistos, mistos, igual que lagartoja. Pero vamos a una cosa. Si yo hubiera venido aquí a la América Profunda a retratar cansinos, yo sería el primero que lo reconocería. Diego, es por tu culpa, porque ha venido lo que ha venido. Pero yo he venido a retratar aquí a los puentes de Madison. No, esto no me lo merezco. Y te voy a decir otra cosa. Cuidao. Estamos haciendo muy poco por la profesión de fotógrafo. Se me quita la ganas de retratar. Así te lo digo. Hablando de retratar. Te traigo el retrete. Y el papel fotográfico de primera impresión, pues se te acaba el carrete. No, 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 una pregunta que te hago por estar. ¿No pensarás que yo estoy aquí amorrado en el seto? Lo sé. ¿Por qué no sabes? Porque esta clase de certezas solo se tienen una vez en la vida. Y me fui pensando, si Clint Eastwood hizo esto en los puentes de Madison, imagínate en Harry el Sucio. Fotografía, exposición lenta, sí. Me lo traigo un minuto. Se ha buscado, claro. Se lo ha tenido callado el vientre. Se lo ha merendado. Todo el glamour tirado al suelo por un rayo de vientre. No, 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 no